Desde septiembre del año 2015, una llamada que me hace el alcalde de Tuineja, Salvador Delgado, a la cual asisto en una conversación privada, en la que él quiere mantener una conversación privada conmigo como secretario general y él como alcalde, el ver la posibilidad de explorar, pues bueno, aparcar esa rivalidad histórica de coalición canaria y partido socialista en el ámbito de Tuineja. Bueno, pues de esa conversación privada en la que él hace una serie de propuestas que inicialmente no creíamos o no creía yo como secretario general que debiéramos asumir, es decir, de tener una persona pues liberada en el ayuntamiento de Tuineja y si no tendríamos que hablar de más cuestiones en el que, bueno, un concepto de modelo de municipio, qué papel va a jugar o quiere jugar desde el punto de vista de la ordenación, desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de poder solucionar problemas en el ámbito municipal, antes de que se pudieran dar estos entendimientos e intentar, pues bueno, que nosotros íbamos a seguir haciendo oposición en aquello que no creíamos que, pues decisiones que se tomaran, que no estábamos de acuerdo y íbamos a proponer cuestiones en positivo. Intentaríamos que nos las fueran apoyando e intentando hablar durante todo este tiempo. Obviamente en esas conversaciones pues hablaba de cómo se pudo llegar en Pájara, incluso cómo se llevó en su momento a yo gobernar con Mario Cabrera en la legislatura 2011-2015, después de esos ataques personales hacia mi persona por parte de dirigentes de coalición canaria a la isla de Fuerteventura y en las que, bueno, expuse cuál era mi experiencia y qué es lo que quería realmente yo que pudiera hacer, aportar algo de valor a los ciudadanos. Y lo digo convencido, es decir, yo creo que los ciudadanos lo primero que quieren es que haya estabilidad en los gobiernos. La gente vota y luego a partir de ahí, obviamente no todo el mundo tiene que tener la razón de su programa porque si obtiene un porcentaje de votos no es el 100%, por lo tanto en función de eso pues probablemente no hayan querido pues refrender tu programa político. Pero sí que lo importante es que tener no es lo mismo a la hora de defender Fuerteventura, que haya una unidad y que haya dos grandes fuerzas políticas a la hora de defenderla ante Canarias pero a la hora de poder también tener un reparto, pues no, un reparto equitativo es decir, en el que podamos desarrollar cada uno de los municipios en función de lo que pueda aportar a lo que es la sociedad majorera y en el siglo XXI en el que estamos, pues creo que tenemos que estar unidos, si estamos separados pues probablemente lo que estaremos en el regate corto, ¿no? El que no me, más entrar, el que no me recoge con tiempo y forma pues los condenadores de basura, los de cartón, que son grandes cosas que eso también, que es la limpieza de los pueblos, pero fundamentalmente cuál es el modelo económico que debe tener un municipio o una isla como Fuerteventura que nos permita seguir teniendo posibilidades de mejorar, ¿no? Y luego ya los ciudadanos verán, decidirán en función de que si tú eres mantienes gobiernos estables, tomas decisiones importantes, además las ejecutas creo que los ciudadanos luego finalmente, pues seguirán valorando pues bueno, a sus gestores más allá de lo que es el rencor de cada cual Y por otro lado, yo creo que lo importante de todas estas condiciones es decir, que es que los partidos, los partidos cuanto más fuertes son cuanto más seguridad dan a los ciudadanos, más respaldo tienen es decir, eso de que yo me enfade por no vayan a un cargo público no vayan a un cargo público, me monte otro partido político haga otras organizaciones políticas, eso es lo que va a debilitarnos como isla es decir, creo que Fuerteventura no se puede permitir el lujo de tener tantas organizaciones políticas porque desde el punto de vista del ámbito orgánico o del ámbito, perdón, de administración local yo creo que los ciudadanos lo que quieren es en respuesta inmediata a sus problemas y a sus bueno, pues reivindicaciones que les den soluciones como cargo público, ¿no? En el ámbito, yo creo que esas diferencias políticas desde el punto de vista del pensamiento político pues se den muy, muy, muy fuerte en los municipios, yo creo que estamos hablando eso son en otros estadios como el Parlamento de Canarias donde legisla y obviamente cada ley tiene un trasfondo político, directriz política o en el Estado, pero en el ámbito local lo que la gente lo que quiere es unidad y que las cosas se resuelvan, ¿no? y que se las resuelvan sus gobernantes, ¿no?